Se les conoce como el Estado Islámico y mientras continúan sus barbaridades, los cristianos siguen escapando y muriendo en Siria. No pueden hacer más que observar y ver cómo desaparece el cristianismo en la región. Hay más de un millón de refugiados sirios en el Líbano, más de la mitad son niños. Dos congregaciones católicas, los hermanos maristas y los hermanos de la Salle, están intentando sacarles de las calles y para eso han creado el Proyecto Fratelli. Nosotros estamos aquí en Libanon y esperamos estar en otros lugares para responder a las crisis en el mundo de los refugiados y migrantes, especialmente los jóvenes sin educación. Número dos congregaciones están intentando responder a la llamada de Pope Francis a ir a las periferas, a las borders y a seguir inspirando los hombres y mujeres hoy, como nuestros fundadores nos inspiraron. Es realmente una alegría poder llevar juntos este proyecto. Creemos que la colaboración intercongregacional es realmente un signo de los tiempos. Desde hace muchos años los dos consejos generales hemos estado encontrándonos, incluso compartiendo ideas, proyectos. Ha llegado el momento de dar un paso más y trabajar juntos. Es una alegría estar aquí en Libanon y poder estar en los inicios de una colaboración que esperamos vaya a mucho más. Y sabemos que no importa donde iniciamos nuevos proyectos para esos jóvenes que necesitan, necesitamos la colaboración de las personas locales. Ellos saben la situación mejor y estamos muy agradecidos por su colaboración, su cooperación, por estas dos iniciativas en behalf de la Instituto de los Brosers de las Escuelas de las Escuelas de las Frías de las Frías de la Maris. Así que gracias a todos quienes están ayudando a nos admitir algo que no es para nosotros, sino para los jóvenes entrustados en nuestra atención. Inicialmente estaremos en unos barrios de Beirut, residiremos en una comunidad religiosa nuestra y posteriormente nos instalaremos allí donde veamos que la necesidad es más acuciante. Tenemos pensado en unos barrios de Beirut por la diversidad religiosa, cultural, política, pero sobre todo también porque hay una necesidad concreta. No vamos a ir a un campo concreto de refugiados, sino que estaremos abiertos a los niños y jóvenes de los barrios y miraremos de atinar, de dirigirnos, de acoger, de ser hermanos sobre todo para aquellos que más lo necesitan. Hay niños en la calle, hay niños que trabajan, hay niños huérfanos. Ojalá, y esto lo digo con todo corazón, sepamos ir allí donde realmente nadie va. Que donde nadie va, donde haya un niño solo, sin referentes, puedan encontrar a un hermano. Miquel y yo hemos platicado y coincidimos en que si ya vamos a comenzar un proyecto nuevo, pues que sea con los más necesitados, no replicar algo que ya existe o ir con niños o jóvenes que ya son atendidos, sino con los que son más desahuciados, los que son más vulnerables, los que a lo mejor están ahí pero no tienen ningún punto de apoyo ni familiar, ni social, ni económico. Entonces, será ir a conocer la realidad primero, de eso lo tenemos muy claro. No llegamos con un proyecto claro o a imponer, sino a escuchar, a conocer la realidad, a ver qué podemos hacer. Y con la gente de ahí, asesorarnos y, obviamente, pues trabajar. No lo haremos nosotros todo. Al principio, también será difícil por la cuestión de la lengua, que no la dominamos, pero buscamos, o buscaremos apoyarnos en la gente que sí conoce, que sí habla el idioma, para trabajar juntos. Esta es la sede del Patriarcado Maronita Católica en Bequerque, en el Líbano. Los hermanos maristas se reunieron con el Patriarca Beshara Butrus Rai en mayo. Elogió el trabajo y la presencia de los cristianos en Oriente Medio. Gracias por su presencia. Elogió el gobierno y la presencia de los cristianos en Oriente Medio. Gracias a los escuelos, nuestras universidades, nuestras acciones pastorales, gracias a nuestra presencia, a nuestra vida de juntos, al mercado, al parlamento, al gobierno, nos hemos transmitido, sin no saber, nos hemos transmitido las valores de la modernidad, las valores de vivir en común, las valores de la dignidad de la persona humana, los derechos de los hombres, el sentido de la democracia. C'est por qué los chrétiens del Moyano-Orient, los musulmans del Moyano-Orient son diferentes de los musulmans de otros países. Grâce a la presencia chrétiana, multiforme, ellos han adquirido la modificación. Todos estos hombres, fondamentalistas y antiguos, son hombres intrusos, que vienen de diferentes países, de l'Orlanda y de l'Occidente. Pero no son los hombres locales. Hay una gran pregunta. ¿Quién son ellos? No es un molesto de la naturaleza. ¡Gracias!